¿Sabían que Capitán América Civil War? Si prestan atención, cuando Iron Man y War Machine llegan al aeropuerto, se puede ver como el aterrizaje de War Machine agita toda la cámara mucho más que Iron Man, insinuando que su traje es muchísimo más pesado. ¿Sabían que en Kung Fu Panda la película tuvo tanto éxito en China que provocó un debate nacional sobre por qué el occidente hizo una mejor película sobre la cultura china que ellos mismos? ¿Sabían que la encantada? Si prestan atención, en esta escena, James Martin fue atropellado por los ciclistas de verdad. En el guión original, solo debían golpearlo y él fingiría una caída. Pero Marsden no pensó que se vería bien, por lo que insistió en filmar un choque real. ¿Sabían que los increíbles? Si prestan atención, el traje de Lastigar se encuentra roto casi al final de la película. Este mismo fue hecho por Depte. Esto nos indica que realmente Edna Moda es superior creando trajes mucho más resistentes y con mejor diseño. ¿Sabían que en el escuadrón suicidado? James Camp decidió poner a Polkadot Men en la película porque su nombre surgió después de buscar en Google quién es el personaje de DC más tonto de todos los tiempos.